Hola chiquibibis, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Amlick por si aún no me conocen y el día de hoy vamos a trabajar un corazón realizado a crochet. Yo la verdad es que me he enfocado mucho en aprender a tejer a dos agujas y realizar mis propios diseños y proyectos. Sin embargo, últimamente me ha dado curiosidad por volver a intentar tejer a crochet. Y es que las primeras veces que lo intenté me decepcioné porque realmente creo que me bloqueé yo sola y pensé que era muy difícil. Entonces he decidido terminar eso y comenzar. Voy a estar utilizando este gancho de 3.5 y un estambre delgado. Este de hecho se teje con agujas del número 2, pero lo voy a estar utilizando. Como les comento, es de mis primeros proyectos tejidos a crochet, entonces perdón si no me sé bien los nombres de los puntos o de las terminaciones correctas. Pero bueno, vamos a hacer un nudo corredizo. Lo que me di cuenta es que necesitamos que se pueda manipular del lado corto, no del lado que está con nuestro estambre. Eso es muy importante, que este lado lo pueda manipular. Una vez que ya tengamos nuestro nudo corredizo como debe de ser, vamos a colocar nuestro estambre, perdón, nuestro gancho y vamos a hacer 3 cadenas. Entonces hacemos 3. 1 2 2 3 Una vez que ya tenemos las 3 cadenas vamos a hacer 3 puntos altos doble. Entonces vamos a poner aquí el estambre, darle 2 vueltas. 1 Vean, se ponen 2 Y 2 vueltas. Tenemos un total de 3 puntos en nuestro gancho. Lo pasamos por el centro y jalamos el estambre. Nos quedan 1, 2, 3 y 4. 4 puntos en nuestro gancho. Ahora vamos a pasar esta hebra por los primeros 2, ok. Entonces pasamos. Y nos quedan 3 puntos. Pasamos nuevamente por otros 2. Y finalizamos con estos últimos 2. Esto es un punto alto doble. Vamos a hacer otros 2 puntos altos. Pasamos por el tercero. 1 2 Pasamos por el centro, jalamos. 2 Y nos quedan 4 puntos. Pasamos por los primeros 2 puntos. Por los segundos 2 puntos. Y luego por el tercero. Pasamos por los primeros 2 puntos. Listo. Una vez que ya tenemos este trabajo, vamos a hacer lo mismo. 3 puntos, pero ahora se llaman puntos altos. Yo les puse como punto alto normal para diferenciarlo un poco más. Entonces solamente vamos a hacer lo mismo. Entonces solamente vamos a enrollar una vez. Nos quedan 2 puntos. Lo pasamos por el centro, jalamos. Y en vez de 4 puntos nos quedan 3. Pasamos por los primeros 2. Pasamos por los primeros 2 puntos altos. Este sería nuestro primer punto alto. Vamos a repetirlo. Jalamos una sola vez. Pasamos por el centro. Y hacemos por los primeros 2 puntos. Por los segundos 2 primeros puntos. Y vamos a repetir esto una tercera vez. Y última. Perfecto. Ahora vamos a hacer una cadena aquí. Y vamos a hacer un punto alto doble. Este punto alto doble es la parte de abajo de nuestro corazón. La que termina en V. 1, 2. Y pasamos por el centro. Pasamos por los primeros 2 puntos. Pasamos por los segundos 2 puntos. Y luego por los últimos 2. Ahora vamos a regresarnos todo lo que hicimos. Pero en vez de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Vamos a volver a poner una cadena. Creo que se le dice cadena volada. Volando o algo así. Y vamos a hacer 3 puntos altos normales. Enrollamos una sola vez. Pasamos por el centro. Pasamos por los primeros 2. Y luego por los segundos 2 puntos. Enrollamos una vez. Pasamos por el centro. Pasamos por los primeros 2 puntos. Y luego por los últimos. Enrollamos una vez. Pasamos por el centro. Hacemos los primeros 2 puntos. Y luego los últimos. Perfecto. Ahora ya casi vamos a terminar. Nos queda hacer 3 puntos altos doble. 1 Aquí me fallo. Ahí está. 2 Y 3 Una vez que terminamos. Vamos a hacer 3 cadenas voladas. Entonces hacemos 1 2 Y 3 Vamos a cerrar ya nuestro trabajo. Y vamos a ponerlo por el centro. Jalamos Y Pasamos esta hebra por estos 2 puntos. Podemos aquí cortar. Y pasamos toda la hebra nuevamente. Por este punto. Jalamos Y ahora sí vamos a ajustar. Este hilo que es el que tiene el. Círculo de en medio. Lo vamos a jalar. Para que todo se quede bien cerrado. Y una vez que acomodamos bien el centro. Así es como nos queda. Aquí tengo otro. Bueno, me puse a practicar toda la mañana. Porque es la primera vez que los hice. Son súper rápidos, fáciles, sencillos. Los podemos aplicar en nuestras prendas tejidas. Como decoración. Como botoncitos también podrían servir. Como accesorios. Entonces, bueno. Espero que este video les haya gustado. Si es así, no olviden darme un like, compartirlo. Y ayudenme a llegar a más personas. Y bueno. Muchas gracias por ver. Nos estamos viendo en el siguiente tutorial. Besitos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.